¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! Estamos todos de acuerdo con que Cobra Kai es el mejor dojo de todo el ba... Es el dojo más bada, es el dojo en el que todo el mundo quiere estar... Algunos lo logran y son grandes estudiantes del dojo y otros fracasan y buscan ayuda en otros lados... Como fue el caso de Daniel Alonso, un chico que después de ganar su primer campeonato del baile... Se queda sin entrenador porque no quiere que siga compitiendo... Y busca ayuda en el mejor dojo en el que todos quieren estar... ¡Cobra Kai! Donde un malvado Terry Silver lo manipula, lo acepta en el dojo, lo manipula... Para lastimarlo y llegue al torneo con mucho miedo... Para que pierda contra su estudiante, Mike Barnes... Y Cobra Kai gane y se expanda por todo el mundo... Generando mucho dinero y trabajo para ellos tres... Terry, Mike y Chris... Pero Daniel después de golpear a un pobre chabón inocente en la cara en un baile... Terminó cansándose de Cobra Kai se cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo... Fue a hablar con Terry Silver personalmente y después de una pelea... Una charla con discusión y vio a Miyagi y después de una pelea... Terminó abandonando el dojo... Para luego vencerlos en Gold Valley... Y algo que me quedó en duda de esta Karate Kid número 3... Es que hubiese pasado si Daniel llegaba al torneo... Seguía entrenando y no abandonaba el dojo de Cobra Kai en esas distancias... Y la manipulación de Terry se lograba conseguir... Bueno, en mi opinión la cosa sería exactamente igual... Daniel aceptaría la propuesta de Terry... Se uniría al dojo de Cobra Kai... Y pasaría todo de la misma forma como pasó, como lo vimos... Hasta donde Daniel golpea en la cara al tipo este... Y donde hace el click de que no está bien lo que está haciendo... Y dice que quiere el dojo de estas cosas... Cuando Daniel está a punto de decir esto a Terry... Terry lo pare y le diga que lo perdone por todo lo que le hizo... Sabe que eso no está bien, eso no es Karate... Eso es lo que no enseña el Karate... Quiere que siga en el dojo... Que le va a enseñar cosas buenas o buenos valores... Como dice él... Y diciéndole que lo ayudará a entrenar para que eso no se vuelva a repetir... O algo así... Daniel quedándose en el dojo... Hasta que... Miyagi Tenk sepa con quien está entrenando... Y vaya a preguntarle a Terry... Y tenga una conversación sobre qué... Y todas estas cosas... Y Miyagi se da cuenta que no le está gustando mucho Terry Silver... No le cae muy bien como Sensei... Sabe que los valores que enseña Cobra Kai no son buenos... Y lo vio con... Con Chris en el torneo pasado... Por lo que tiene una discusión con Daniel Russo... Donde Daniel defendería a Terry... Diciendo que es una buena persona... Es un buen Sensei... Te ayuda... Y estas cosas... Y Miyagi diciéndole que no pelee... Porque no le va a hacer bien... Y porque... Está traicionando todo lo que aprendió hasta ahora... Y con el paso de los días... Terry... Chris... Y Mike Barnes... Amenazarían a Daniel... Antes del torneo... Un día antes del torneo... Dos días antes del torneo... Ya casi llegando al torneo... Metiéndolo en mucho miedo... Y sacándolo del dojo... Diciéndolo que va a pelear... Y que le van a ganar... Y que le cuenta todo el plan maligno que tienen... Dejándolo que el miedo lo consume... Y hasta casi perder... Pero ocurriría... Igual que ocurrió en la película... Con la motivación... Del señor Miyagi... En el piso... Dándole... Y diciéndole que... Su cadete está adentro... Y otras cosas... Pero esta vez... No peleará con Kata... Ya que las katas... Que puso en Kata 3... No las aprendió... Porque siguió en Cobra Kai... Hasta el día anterior del torneo... O sea que no tuvo mucho tiempo para practicar... Pero Daniel... Sacaría su lado agresivo... Su lado... Cobra Kai... Básicamente... Pero... No Cobra Kai... Ya me entienden... Y le ganaría a Mike Barnes... Peleando fuerte... Peleando con Johnny Lorenz... Así como... Con los puños altos... Bien fuerte... Donde... Terry Silver... Chris y hasta Mike... Se sorprendería... Porque Daniel estaba casi perdido... Y sacaría fuerza donde no hay... Como saca bastante Samantha... De la serie Cobra Kai... Y le ganaría a vencer a Mike... Terminando tal... Como terminó en la película... Esa es una misma posibilidad... Después... Hay otra posibilidad... Que está más loca... Que está montado para afuera... Lo que es Karate Kid... De lo que siempre gana el bueno... Y estas cosas... Que es el que Daniel pierda... Con Mike Barnes... Pero justo en ese momento... Venga la policía... Y se lleve arrestado a Terry... A Chris... Por... Maltrato... Hacia otra persona... Por una posible denuncia... De otro estudiante... O algo... O por lo mismo... Que dijimos en los anteriores videos... De que su empresa... Es una empresa ilegal... Que tira los desechos... Al agua... Cosa que está mal claramente... Y señala arrestados... Adelante de todos... Y que tenía bastante humillados... La verdad... Terminando la película... Con un Miyagi... Teniendo razón... De que no tenía que haber peleado... Que estaba todo bien... Que no pelee... Y con dos villanos... Afuera del panorama de Daniel... Dejando así... Una posible trama nueva... Para la cuarta temporada... Donde podría ser... Una venganza... De Terry y Chris... Desde dentro de la prisión misma... Contratando gente... Para que lastime a Daniel... Siendo defendido por Miyagi... Hasta un posible final... Donde un Miyagi... Pelee contra Terry Silver... Y John Chris... Que ya habrán salido de prisión... Y todas estas cosas... Y derrotándole a los dos... A punto de matarlos... Pero le haría el honk... De Daniel Alonso... Esta película sería más... Cualquier cosa... Pero sería más... Para darle un poquito... De protagonismo a Miyagi... Ya que Miyagi... Fue un personaje secundario... De Daniel... Un personaje secundario... De Julie... Y me hubiese gustado... Que a Miyagi... Le den una pelea... Potente potente... Y que defina... El futuro de la serie... O de la saga... Me hubiese gustado bastante... Que tenga una película... De este estilo... De él pelee... Y defienda a Daniel-san... Como su hijo prácticamente... Y que Daniel-san... Tampoco tenga tanta interacción... Tenga alguna novia que otra... Alguna trama especial que otra... Pero está ahí... ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan que hubiese pasado... Si Daniel... No se hubiera ido de core acá... Y seguían este dojo? ¿Qué hubiese pasado? Según ustedes... Díganme en los comentarios... Y antes de irme... Les quería avisar... Que en estos días... En el canal voy a estar subiendo... Vídeos de otras series... Que ya me estoy preparando... Que no aseguro nada... Pero tengo pensado subir... Otro video sobre unas series... Que a veces poco... Y no son tan conocidas... Pero les puede servir bastante... Ustedes por si quieren ver algo nuevo... En Netflix... Y también... Un poquito palabrear el contenido... Por cierto... Para todos... Este video... Y como dice... El Sancho Cris... Miedo al éxito papi...